¿Qué es Agustín? Tengo algo que decirte ¿Qué? No te lo puedo decir así nomás ¿Qué? No te puedo contar así nomás Dale, decime, dale, dale, ahora Dale, decime, dale La empresa de efectos especiales de Benedy Contrató un nuevo colorista Mentiroso ¿Cómo que mentiroso? ¿A mí me estás diciendo mentiroso? Es un mentiroso Yo me trató un nuevo colorista Te estoy diciendo mentiroso, Agustín Sos un mentiroso, nunca vas a parar de mentir ¿Un tipo de palabra? ¿Me estás diciendo que te estoy mintiendo? Tiene sentido, güey No, no tiene sentido Claro que tiene sentido En una empresa que te hacen efectos especiales A la vez te hacen el color Todo en un mismo pack Imposible ¿Por qué no, mamás? ¿Por qué no, mamás? ¡ honra en el som 3 o dígado! ¡Oh, mamás! ¡Ah! Gracias por ver el video.